El sector de las dos ruedas lo pedía a gritos y finalmente tras la rectificación del gobierno las motos eléctricas pueden acogerse también al Plan MOVES, el programa de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible. En concreto se concederá una subvención de 750 euros a los particulares que decidan comprar una moto eléctrica en la categoría de homologación L3E, L4E y L5E. Esto supone dejar fuera a los ciclomotores. Los requisitos que debe cumplir el vehículo para acogerse a estas ayudas es que no cuesten más de 10.000 euros, que tenga una potencia de al menos 3 kilovatios y que ofrezca una autonomía igual o superior a 70 kilómetros. Un error subsanado por el gobierno central que había provocado las quejas de Anesdor, la patronal de las dos ruedas, por considerar al Plan MOVES como un programa que discriminaba y paralizaba el mercado de motos eléctricas. Recordemos que la segunda edición del Plan MOVES cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Ejecutivo aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo cero emisiones, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.